Gracias, buenas tardes. Hoy esta comisión bicameral recibió al ministro de Hacienda y al director general de presupuesto para plantearles lo escuchado por los diferentes sectores recibidos por esta comisión sobre sus necesidades. Sin embargo, el presidente de la misma dijo que con la presión tributaria que tiene el país es difícil hacer variaciones en las partidas pese a los reclamos hechos por la UAS y los cuestionamientos a la seguridad en la frontera. Las demandas siempre están, las demandas son inagotables, pero los recursos no lo son y por lo tanto esa parte de modificación de partidas es sumamente difícil. Hemos sido compromisarios con la universidad en la medida en que el gobierno le ha incrementado el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 3.300 millones de pesos aproximadamente en lo que está consignado en el año 2019 respecto a lo que se le asignaba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2012. Hasta el momento continúa dentro del proyecto el artículo 59 que da al presidente de la república la atribución de vender hasta el 10% de los activos de las empresas del estado. Tiene un destino claro que es la disminución de los niveles de endeudamiento que están requeridos en el presupuesto del 2019. Esta comisión tendría su informe listo en los próximos días para someterlo en ambas cámaras legislativas que tienen hasta el final de año para convertirlo en ley. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.